Hola amigos, ¿cómo están? Estoy más que seguro que has jugado este juego en alguna parte de tu vida, pero seguro te has enojado con este juego alguna vez, así que hoy te traigo 6 cosas que no soportamos en Clash Royale. Estoy seguro que te ha pasado esto, estás tranquilo atacando al rival y cuando pones tu globo bombástico y este está a punto de llegar a la torre, te pasa esto. Sí, fastidia mucho, y estoy seguro que te has enojado mucho por eso. Estoy seguro que cuando el rival te pone estas cartas juntas, no sabes a cuál atacar primero, si el globo o el gigante, además a la final los dos tiran mucho daño. Bueno, eso depende, si tienes un tornado y unos esbirros, te servirá mucho por esa situación, pero igual esto es algo que no puedes soportar. Con este grupo de cartas estoy seguro que no dudarías en dejar la partida, creo que es algo imposible de parar, el gigante te haría mucho daño y el chispitas mucho más, y más los esbirros, tu torre no aguantaría nada, y estoy seguro que cuando ves que el rival te pone este grupo, comienzas a gritar maldiciones sin parar. Creo que con solo ver al golem sabes que tendrás muchos problemas, y ni hablemos del mini peca y del baby dragon, este trío te destruirá en la torre encima. Estoy seguro que gritarías, ¿Por qué a mí? Estoy seguro que has usado alguna vez el peca, pero es horrible que cuando el rival te pone una bruja y un ejército de esqueletos juntos. ¿Por qué? El peca es demasiado lento para defenderse de los esqueletos, y así es como termina matándolo. Es algo horrible que el rival te derrumbe tu torre que está a punto de morir, con una bola de fuego, flecha, tal vez una descarga, al último segundo de la partida, tal vez tú pienses que va a ser un empate, y el rival termina ganándote al último segundo. Es horrible. Bueno chicos, este ha sido un video un poquito corto, ya lo admito, pero este es el primer video que pongo mi voz real, se puede decir, así que pónganme en los comentarios a ver si les gusta esta voz, o si quieren que vuelva a poner la otra voz, de loquendo creo que es. Bueno, aquí hemos llegado al final, no olviden de darle like y suscribirse a mi canal. Yo soy Azatotops, y nos vemos el próximo video. No olviden de darle like y suscribirse a mi canal.